Música Kalabok es el nombre de uno de los cuentos infantiles tradicionales más conocidos en Rusia, tanto como la caperocita roja aquí en México. Y Kalabok es al mismo tiempo el punto obligado para quien desea disfrutar algo de la comida rusa aquí en México. Kalabok, el personaje del cuento infantil, es como una bolita de pan cocinada con pasta. Nikolai Leonáv y Olga Leonáva le pusieron ese nombre a su negocio relacionándolo con la pasta de las ricas empanadas, siempre recién hechas que ellos preparan. Así empezó el negocio hace 14 años, mientras Nikolai trabajaba primero en una empresa fundidora y luego en una plaza comercial. En realidad, Olga hacía y vendía sus empanadas rusas a un costado del parque Alameda, en Santa María la Rivera. A los dos años abrieron un pequeño local donde Olga atendía ella sola cuatro diminutas mesas. Con empeño y esfuerzo, el menú creció poco a poco, y además de las empanadas, Kalabok hoy ya tiene una carta completa y dos restaurantes. Nikolai y Olga llegaron a México en septiembre de 1999 porque pretendían irse a Canadá. Ahora ya tienen 14 años viviendo entre nosotros. ¿A los mexicanos les gusta la comida rusa? Sí, la mayoría de los clientes son mexicanos. ¿Cuáles son los ingredientes más comunes? Los carnes. Bueno, a los mexicanos les gusta mucho carnes, como los tacos y mucha variedad de comida aquí. También hay bastantes platillos guisados con carnes. Sopas también, nuestras traen verduras y carnes. La gastronomía rusa, con fuertes contrastes y mucha personalidad, es una combinación centenaria de la comida campesina y los lujosos panquetes en la corte y los palacios. Es algo diferente y muy rico a cuya mesa siempre resultará grato sentarse. Bueno, si usted quiere disfrutar una rica comida rusa y leer el cuento infantil de Kalabok, Nikolai, Olga y sus dos hijos serán los anfitriones para el panquete.